La protesta del campo va a más, va a barricadas, pedradas, disturbios y desde luego muchas ganas de continuar. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué panorama, cómo analizas esta situación? Y oye, la que se nos viene encima, ¿no? Fin de semana de campanillas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Todo depende de cómo los agricultores y ahora los pescadores que se han unido manejen la situación. Es decir, si son capaces realmente de ir hasta el final o como ha ocurrido en otras ocasiones con transportistas y tal, al final se acaban bajando los pantalones y queda en nada. Pero vamos a ver. Lo primero que quiero señalar, para que lo entienda la gente, anteayer el mamarracho de Pachi López, que es un títere indocumentado, que por algo todo el mundo le conoce como Pachi Nadie, atacaba a los agricultores diciendo que parece mentira, que ellos, los socialistas, que les han dado más subvenciones que nadie. Pero vamos a ver, pedazo de desgraciado, ¿cómo que más subvenciones que nadie? Que sepan ustedes que desde que está en Moncloa este miserable traidor de Sánchez y su banda de forajidos, han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias. A ver si te enteras, Pachi Nadie, 75.000 explotaciones agrarias. El campo en España es muy importante. Somos el cuarto país de Europa en producción agroalimentaria y aporta 110.000 millones de euros, el 9,2% del PIB. Es decir, no es absolutamente ninguna tontería. Y sin embargo, este gobierno y otros gobiernos también, porque hay otra serie de gobiernos en Europa que están haciendo lo mismo, aunque no al nivel del gobierno español, están haciendo, con esto de la transición ecológica y la agenda criminal 2030, están haciendo todo lo que está en su mano para destruir al campo. Primero, cargándolo con los mayores impuestos de Occidente. Hoy, precisamente, se ha publicado el último informe trimestral estadístico de la OCDE y que viene absolutamente el pelo para esta situación. A ver si lo leen los señores de los tractores. Porque la OCDE, España, cito literalmente, o mejor dicho, los españoles son los que más renta han perdido y más incremento de impuestos han sufrido desde 2019 en todo el mundo desarrollado. Es decir, no estamos hablando de la Unión Europea, donde hay cinco países que nos han superado en renta per cápita desde que está Sánchez y su banda de forajidos en Moncloa. No, estamos hablando de 40 países que son los que monetarizan la OCDE y somos los que más hemos perdido. Y dentro de ello, en el campo, son los campeones en pérdida de renta hasta el punto de que, como he dicho, 75.000 explotaciones se agraría. ¿Qué han hecho estos tíos? Bueno, subirles los impuestos. Todo el tema de los regadíos que los han atacado están destruyendo la transición ecológica, que están absolutamente locos. En cualquier otro país los habrían encerrado. Están destruyendo los pantanos, algunos de los pantanos de regadío que hizo Franco, que hizo todos los pantanos de España. Están destruyendo regadíos. Están aplastándolos con una burocracia absolutamente alucinante. Y es que, miren ustedes, hay una similitud, o he encontrado yo una similitud, entre lo que es el campo y lo que son los enchufados públicos. Bueno, el campo, como les he dicho, produce 110.000 millones de euros y ocupa a 2.350.000 personas. Los enchufados públicos que han entrado a dedo nos cuestan 120.000 millones de euros. Es decir, más de lo que produce el campo no le dan un palo al agua y, bueno, como consecuencia de ello, hay una burocracia asfixiante para los agricultores. Entonces, y con esto termino… Ah, bueno, hay una cosa que quiero decir, porque es que es de vergüenza. La ministra del Ramo decía también ayer que no pueden bajar el precio de los carburantes, es decir, del gasoil agrícola, porque no se puede bajar, no se pueden dar subvenciones a los carburantes. Vamos a ver, tonta de lava, que yo he sido consejero delegado de Cansa y sé un poco más que tú de esto. Pues bueno, tú de lo cual eres una alfabeta que tampoco es de esto ni nada. Dice, ¿de dónde sacas tú que vais a subvencionar, que si bajáis el precio del gasoil agrícola lo vais a subvencionar? Vamos a ver, pedazo de cretina. ¿No sabes tú que el gasoil lleva un impuesto del 50% de lo que nos cuesta a nosotros, nos costaba en Cansa? O sea, vosotros le ponéis un 50% de impuestos y lo que te están pidiendo, pedazo de cretina, no es que quite que le des subvenciones, sino que rebajes una parte de esa misión fiscal insostenible que tiene esta gente. Y termino con una cosa. Te he dicho al principio que todo depende cómo lo manquen. La policía parece ser que va a blindar dos lugares. Uno que es la calle Ferraz, que me parece… Sí, lo vamos a ver y otro los Goya, efectivamente. Ahora lo vamos a ver con nuestros invitados. Y otro Moncloa. Y es Moncloa donde tendría un mayor efecto en todos los… porque saldríais en todos los telediarios y tendría el mayor efecto internacional posible. Así que vosotros veréis dónde os ponéis. Porque en Barcelona os habéis ido por la Diagonal y os han dejado pasar sin problemas. ¿Y qué ha ocurrido? Nada. Pues no se ha enterado ni Blas. Bueno, la gente que vivía en la Diagonal. Pero si vosotros vais a Moncloa, bueno, pues se va a enterar todo el mundo porque estarán allí todas las televisiones y todos los periodistas de España. Así que vosotros veréis lo que hacéis y se os bajáis los pantalones como hicieron vuestros amigos los transportistas que tantas veces han salido y tantas veces se han bajado los pantalones.